Hola, mi nombre es Silvia Soriano y soy estudiante del Cid La Merced de Soria y estoy terminando ya el segundo año de Dirección en Cocina. Y os voy a presentar mi plato. Tenemos esponza de cabracho, tenemos espárragos blancos, huevos, habas, acelga, panceta de soria, borraja, ajos, azafrán, mantequilla de soria, figalas, patata de aña vieja, corteza de torreno, sal, pimienta y salmaldón, cebolla, tomate, zanahoria, aceite de oliva y aceite de girasol. Primero lo que hacemos es limpiar el cabracho desespinándolo y desescamándolo y sacamos los filetes. Esos filetes los vamos a cocer al vacío en el horno a 64 grados durante 5 minutos para luego planchearlo. Tenemos los espárragos que los hemos limpiado y también los vamos a cocer al vacío. Con un poco de aceite de oliva nos cocemos durante 40 minutos a 50 grados. Las habitas simplemente las hemos escaldado. He utilizado la penca de la acelga que también simplemente la hemos escaldado. Con la borraja lo mismo. La patata de aña vieja la hemos cortado en cuadrados y la hemos escaldado. Con las cigalas vamos a hacer un té. Con el azafrán vamos a hacer una maonesa de azafrán. Y por último para decorar vamos a utilizar la corteza de cerdo porque al freírla va a quedar muy crujiente. Aquí tenemos un fumet que hemos hecho con la espina del cabracho, con cebolla, ajo, zanahoria y tomate. Y un poquito de agua. Aquí tenemos el té de cigala que hemos hecho con cigalas, marcándolas. Echamos mantequilla de soria. Tenemos aquí el espárrago que ya lo hemos cocido al vacío. Añadimos las habitas. Yo decidí apuntarme a este concurso porque creo que es una buena manera de poder estudiar en la escuela Lecordomble. Porque debido a la economía que tenemos pues me sería imposible hacerlo por métodos propios, digamos. Entonces pues yo decidí apuntarme al concurso. Y este es mi plato, el plato que yo he pensado para entrar en la final. Y si alguien quiere pues poder ganar. Vale, ya tenemos las habitas salteadas. Y ahora añadimos un poquito más de mantequilla y vamos a saltear la patata. El cabracho que hemos cocido al vacío ahora lo vamos a marcar en la plancha por la parte de la piel. También para hacer la maonesa de azafrán hemos cogido azafrán y lo hemos infusionado con aceite de girasol a 40 grados. Hemos enfriado ese aceite y con un huevo hemos montado una maonesa como de toda la vida. Sobre este cordón vamos a colocar unas hebras más de azafrán. Vamos a poner de base las habitas que hemos salteado con mantequilla de soria. Después vamos a colocar nuestro cabracho que hemos cocinado al vacío. Sobre él vamos a colocar un velo de panceta de soria que con el calor que tiene el propio cabracho como es tan fina la panceta se va a fundir. Vamos a poner espárrago que también hemos cocido al vacío. Patata daña vieja que hemos salteado con la misma mantequilla. Pencas de acelga. Con la borraja hemos hecho una juliana. Las cortezas que hemos inflado, que es la piel, digamos, lo que es el torrendo, lo vamos a colocar sobre las verduras. Por ejemplo, en la patata. Y para acabarlo, el té que hemos hecho con las cigalas lo tenemos aquí, donde nos haríamos una infusión. Aunque ya ha estado cociendo y ya tiene todo su jugo, hemos metido una cabeza y una cola de cigala. Le hemos metido más caldo, lo hemos calentado como si nos fuéramos a hacer una infusión. Y aquí lo tenemos y esto iría jarreado. Y para acabar, un poquito de sal maldón. Y unas gotitas de aceite de oliva. Ya hemos acabado el plato y espero que os haya gustado, que me votéis por el Facebook para poder ir a defenderlo a Madrid. Y por último, que nos había dicho el nombre del plato, se llama Cabracho, sus verduras y soria. Muchas gracias por votarme. Gracias por ver el video.